Fiscal, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y con todo el gusto de informar. Vicefiscal, pues hace unos días la opinión pública tuvo conmoción por este caso, primero por la desaparición, que desafortunadamente ya es común en nuestro país hablar de personas no localizadas, de desaparecidos, y después por lo trágico que resultó la búsqueda. Finalmente fueron encontrados sus cuerpos y hay una persona que está señalada como probable responsable. Sin embargo, bueno, pues ahora la fiscalía que usted representa afirma que hay corrupción detrás de la liberación que se dio en las horas recientes. ¿Qué es lo que está pasando, vicefiscal, en este caso? Pues bueno, muy lamentable el hecho de manera general como aconteció. Sin embargo, a nosotros el día 25 de abril del presente año se nos hizo conocimiento por parte de la fiscalía especializada en delitos de feminicidios, la denuncia en la cual de forma directa se habían valorado las pruebas contrario a una cuestión jurídica. Entonces nosotros analizamos el hecho, verificamos el audio y video, verificamos las pruebas y comprendimos en la investigación que hay posiblemente la comisión de un delito de hecho de corrupción, el cual es delitos cometidos por servidores públicos en la administración de justicia. Toda vez que el criterio emitido por la juez de control al momento de resolver la situación jurídica de Luis Alberto N. Alegas el Diablo, pues no se ajustó a los estándares de debido proceso, de objetividad y sobre todo valoró de forma inadecuada todos los indicios encontrados en el lugar en el cual se practicó el cateo, domicilio de dicho imputado y así mismo como toda la investigación y las noticias anónimas presentadas. Entonces esta fiscalía considera que hasta este momento hay datos suficientes para poder solicitar una audiencia de formulación de imputación en contra de la juez que resolvió no vincular al proceso a dicho imputado. Claro. Vicefiscal, para entender un poquito los procedimientos, la fiscalía investiga los hechos delictivos y finalmente se va haciendo de datos prueba que una vez que los presenta ante un juez y el juez considera que se pudiera haber cometido el delito, se gira una orden de aprehensión. Si en un primer momento se giró esa orden de aprehensión, ¿por qué ya en la audiencia finalmente se considera que no hay elementos y prácticamente se desecha? ¿Qué argumento está ofreciendo la juez? Pues ese es el punto trascendental de la discusión. En este caso se giró una orden de aprehensión donde se establecía que Luis Alberto N. Alas el Diablo presentaba una probable responsabilidad en el hecho en el cual perdieran la vida estas víctimas. Sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso, sin mediar alguna prueba contundente o algún mayor dato ofertado por la defensa más que una declaración contraria a la realidad del hoy imputado, la juez determinó que no había base fundamental para darle una responsabilidad preliminar a dicho imputado, a pesar de que no hubo nada que controvertiera dicha circunstancia, estableciendo que el dato proporcionado por el imputado en su calidad de víctima previo a las noticias anónimas recibidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio se había autoincriminado, lo cual es contrario a cualquier circunstancia legal en virtud de que en el momento en el cual dio los datos de su domicilio, realmente él todavía no tenía la calidad de imputado. No se sabía que era imputado que se estaba persiguiendo en la investigación de feminicidios y que los indicios encontrados en su domicilio, esto de las credenciales de las víctimas, de las víctimas, objetos personales, inclusive un monedero y credenciales, no eran legales a pesar de que se habían obtenido forma lícita. Sin embargo, la juez consideró que dichas circunstancias no eran legales y decidió nulificarlas, lo cual es contrario a cualquier lógica jurídica y a cualquier lineamiento del proceso. Por ello, consideramos que existe una determinación que favoreció al imputado y se resolvió de fondo, de manera ilegal, la situación jurídica de este imputado al momento de dictar una no vinculación al proceso. Claro. Vicefiscal, el fallo o la decisión que tuvo la juez finalmente corresponde a sus facultades. ¿Qué es lo que sigue ahora que ustedes apelarán? Y bueno, si finalmente con esta decisión en la que se presume detrás hay corrupción, ¿se estaría afectando nuevamente a las víctimas? Definitivamente, la corrupción es una circunstancia que lacerá toda la sociedad y sobre todo a las víctimas de manera particular. La Fiscalía Especializada en Feminicidios, obviamente considero yo, presentará el recurso apelación respectivo para acreditar que la valoración que hizo la juez fue incorrecta. Sin embargo, la autonomía en la cual ejerce esta representación social de hechos de corrupción en el estado de Morelos es independiente. Nosotros vamos a hacer nuestra investigación, vamos a presentar toda nuestra investigación y el esclarecimiento de los hechos ante un juez. Este juez va a valorar las pruebas que presentamos y nosotros vamos a llevar a cabo un procedimiento de manera autónoma y distinto a lo que se lleve en la determinación que haga el Tribunal de Alzada. Nosotros vamos a presentar los datos que consideramos fuertes para que en su caso se pueda dictar una vinculación a proceso en contra de la juez y se lleve a cabo un proceso en el cual otros jueces puedan valorar la probable participación de la persona que resolvió dicha situación jurídica el día 25 de abril del 2023. La Fiscalía Anticorrupción, en base a sus facultades, no va a tolerar ningún acto que afecte a las víctimas, que afecte a la sociedad y vamos a ser exhaustivos y vamos a actuar con firmeza y actividad directa en el ejercicio de nuestra acción penal. Claro, vicefiscal, hablar de este multihomicidio ya resulta muy doloroso y de un impacto mayor. Hablamos de tres personas que fueron asesinadas. Hablar de este acto de corrupción que se suma nos sigue preocupando muchísimo, qué es lo que está pasando con las autoridades. Pero después toda la información que ha recabado la Fiscalía en torno a la influencia delincuencial que pudiera tener el probable responsable y su familia detrás de lo que pasa en Huitzilac, ¿qué información se tiene sobre eso? Pues bueno, la Fiscalía General continuará investigando los datos relacionados con esta persona que posiblemente pueda integrar grupos de delincuencia organizada en el Estado y en el municipio de Huitzilac. Esta situación le corresponde a la Fiscalía General que investigará y realizará todos los actos tendientes a verificar si existe responsabilidad en algún otro delito o si está relacionado con algún grupo delincuencial. Nosotros investigaremos toda la relación que puede existir de la actividad que realiza las autoridades o que permearon o que consintieron la posibilidad en la cual este personaje obtuviese su libertad. Nosotros no vamos a traer a proceso a Luis Alberto N. alias El Diablo. Nosotros vamos a investigar y a vigilar que las autoridades que les toque juzgar, que les toque investigar y que les toque emitir unas determinaciones en estos casos, hagan su trabajo conforme a derecho. Nosotros seguiremos vigilando y actuaremos con imparcialidad y con una actuación legal para verificar dichas condiciones. Esperemos obviamente que la Fiscalía General, y estamos seguros de ello, realizará todos los actos tendientes a esclarecer los hechos en los cuales participó dicha persona. Y nosotros coadyuvaremos en base a nuestra autonomía para verificar que las autoridades y cualquier autoridad inclusive que pueda emitir algún fallo de forma indebida sea sancionada por los medios legales respectivos. Claro, y por supuesto estamos hablando, como lo hemos planteado aquí, de un tema muy grave, tan grave como la situación que está viviendo el Estado de Morelos en temas de inseguridad y ahora en temas de justicia. Platicamos esta noche con Edgar Núñez Urquiza, él es vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Vicefiscal, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por escucharme y estoy al pendiente y listo para informar cuando se requiera. Muchísimas gracias. Gracias, seguimos en contacto. Gracias.